Estoy con Margocita Burga. A ver, dile, ¿para ti quién es la gaviota? Dile. Es una gran amiga, muy cariñosa, nos conocemos muchos años, y bueno, lo único que le puedo desear en la vida, que siga así, que no cambie, y que todo lo que ella se propone, bueno, Dios la ayude, ¿no? Porque tiene un corazón muy grande, eso es lo que yo les podría decir. Cuéntale, cuando fuiste a mi departamento, ¿te gustó? Ah, sí, muy lindo, en Miraflores, sí, sí lo conozco. ¿Ah, también? Sí, 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 somos bonitos. Claro. Claro, sí. ¿Y te acuerdas cuando te llevé frutas a dónde? Cuéntale. ¿Qué pasó? No me dejaban entrar, Leste, con las frutas. Ah, cuando estuve un poco delicada, se enteró ella, entonces me llevaba un bolsillo de fruta al hospital, la cual en el hospital no coincide en fruta, pero ella se puso brava y lo pasó. Que bueno, infinitamente eso me queda en el recuerdo grabado que cualquiera no lo hace. Ella sabe que, bueno, no soy rica, pero es su amor de ella, su gentileza, ¿no? Y bueno, muchas gracias. ¿Y tu hermano, Manuelito, Coco, tu esposo, me quieren o no me quieren? Ah, sí, Coco, Manuelito la considera mucho mi gaviota. Incluso la vez pasada, antes de la pandemia, le pasé la voz que le celebraba, le hacían una comidita a Manuelito, y ella se vino hasta Huanchaco en avión con la torta y de ahí se vino a Apacalmario. Se quiso que le vaya a recibirla, pero no podía porque yo estaba preparando la comida, ¿no? Para Manuelito. Y espero que este año no me falle, si Dios quiere. Es el 18 de abril, y tú ya sabes que a Manuelito le gusta que yo le haga que sea una pequeñosa. Y a mí me quiere mucho, ¿no? Espero, me quiere mucho, mucho. Me hizo un adormito, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahora te está haciendo una pulserita. Mira qué lindo, Manuelito. Yo estoy sentadita acá, mi bebé, bien chiquitita, ¿entendés? Para que no se ve que soy hijita, bien chiquitita. Aparte que estoy más alta que yo, también. Sí, pues, ¿no? Y estoy con la máscara. No importa, Marcosita, no importa. Siempre está. Yo soy vulnerable, yo soy vulnerable, yo tengo que cuidarme, porque como salgo mucho, estoy con bastante gente, entonces, ¿sabes, no? Y las parriadas... No lo hago por detalle. Marcosita, Marcosita. Y las parriadas, los postres que nos hacemos conmigo. ¡Ay, Dios! El Miraflores, ese chifa. Chifa, de las costinas, ¿eh? ¡De las costinas! Y te embarqué en tu carro, ¿verdad? Ah, sí. Soy buena amiga. Quería que me quede, pero... No, pues, no era adable, ¿no? Porque también mi prima se preocupa, ¿no? Cuando yo ya salgo con pijama...